Veamos qué dice el Secretario de Gobierno ante la protesta de hoy. Cosa que yo quiero decirles, en un primer momento, porque se tiene ya en el avance del proyecto, no va a haber tal afectación ambiental en el Boulevard Guillermo Valle. La postura del segundo abordo de la gobernadora, el Secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, quien bueno, él recalca y como frase pone que le falta sensibilidad a los ciudadanos contra el autotren. Les falta, yo creo que esto es derivado justamente a lo que comentábamos, lo que falta es que la gente esté bien informada, que la empresa informe bien y que se haga ver el proyecto como es. Entonces, obviamente también los defensores de la naturaleza están en contra de este proyecto y los ciudadanos, sobre todo los ciudadanos en donde va a pasar el autotren son los que más se ven afectados y es con justa razón. Entonces, esta es la postura que tiene el Secretario de Gobierno, Sergio González Hernández.